mexicano Mario Molina, Pazquel y Enriquez, una lamentable pérdida y un legado para siempre. En la conferencia de hoy, denominada Ciencia, Tecnología e Innovación, participan nuestro rector institucional, doctor Bernardo González Arachiga Ramírez Hueyles, el doctor Bernardo es licenciado en Economía, maestro en Economía por la Universidad de Inglaterra y doctor en Economía por la Universidad del Sur de California. En su trayectoria profesional actualmente desde el año 2013, es rector institucional en UVM, fue director nacional de Legat, Gobierno y Política Pública del Tecnológico de Monterrey, fungió como vocal independiente de la Junta de Gobierno del IPAD, coordinador de Política Pública en la Presidencia de la República, fue director general fundador de MEXDER, director de planeación y director general adjunto de derivados en la Bolsa Mexicana de Valores, se desempeñó como director académico y de estudios económicos del Colegio de la Frontera Norte y es autórico autor de más de 10 libros y 60 artículos publicados en revistas nacionales e internacionales. El doctor Johnny Measbon es fundador del Centro de Investigación en Electroquímica y es un orgullo para México y es premio nacional de ciencias y artes 2019. Tiene la formación de ingeniero en electroquímica por el Instituto Nacional Politécnico de Grenoble-Vicent en PED Francia y su doctorado lo obtuvo en 1978 con una tesis con el tema de electrolitos. Sus áreas principales de investigación están relacionadas con materiales electrocatalíticos, funcionalización de superficies y electroquímica ambiental. Es nivel 3 dentro del Sistema Nacional de Investigadores y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha colaborado en el Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional Sin Vesta. La UNAM en 1981 se incorporó al Departamento de Química de la Universidad Metropolitana donde fungió y dirigió el área electroquímica. Del 81 al 91 sus principales temas de investigación fueron la electrocatálisis y el electro y el electrodepósito. En 1991 fue director, como director general, fundó el Centro de Investigación y Desarrollo en Electroquímica. Bienvenido doctor. Y el doctor Luis Arturo Godínez Moratovar, actualmente investigador titular en el CIDETEC. Tiene un postdoctorado por la Universidad de Florida. El doctorado es en Psicoquímica por la Universidad de Miami. Es investigador titular del CIDETEC. Fue director nacional del Sistema Nacional de Investigadores del 2016 al 2018. Director general del Centro de Investigación en Electroquímica en el 2009 y 2015. Dentro de sus reconocimientos obtuvo el Premio Nacional de Electroquímica por la Sociedad de Electroquímica en el 2018. Es nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias desde el 2004. Medalla Gabino Barrera de la UNAM. El Academic Award of Merit por la Universidad de Miami. Y premio al desempeño como docente con el reconocimiento estrella y delta del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro. Bienvenidos estimados panelistas. Sí. Y le cedemos la palabra al doctor Bernardo González Arechega. Doctor Adelante. Muchísimas gracias Marco Antonio. Les doy la bienvenida y un gusto compartir la mesa con Luis Arturo y con Jenny Mez. Agradezco muchísimo. Y vamos por favor a la siguiente lámina. La idea es hablar sobre investigación, innovación y desarrollo tecnológico, que es justo la temática de nuestro congreso, pero enfocarlo en la transformación del modelo educativo de la universidad. Quiero darles a ustedes algunos datos para poner en perspectiva de lo que está pasando en nuestro país. Somos un país que ha tenido un crecimiento muy bajo en la productividad. Estamos muy por abajo de países como Corea, Chile o incluso la OECD. Vemos que es un país todavía muy rezagado en términos de la cobertura de educación superior. Los datos del último reporte de la OECD nos recuerdan. Estamos, por ejemplo, en posgrado. Tenemos 2.4 por ciento de la población activa cuando el promedio de los países de este grupo es del 14 por ciento. Y vemos también algo que no podemos dejar de lado y es que nuestra composición industrial nos da un marcado dualismo. Tenemos por un lado las industrias de exportación vinculadas a redes de proveedores internacionales que tienen una ganancia en la productividad de 5, 8 por ciento anual. Y en contraste, la mayor parte de la industria mexicana o de las compañías pequeñas, las tradicionales, han tenido una caída en la productividad de 6.5 por ciento también en ese periodo de estudio. Esto significa que estamos teniendo esta fragmentación de nuestra economía por la falta de penetración de la educación y la tecnología. Hay que recordar que la educación aumenta, incrementa la capital inherente en la fuerza laboral, la capacidad de innovación, de difusión y transmisión de tecnología. Esto lo vemos también en la siguiente lámina. No quiero entrar en detalles, pero es información muy importante. Vemos que en México tenemos un rezagos muy significativo en el gasto en investigación y desarrollo experimental. Tenemos cifras que nos llevan muy abajo el presupuesto de este año, punto 38, el Producto Interno Bruto, muy por abajo de lo que tienen otros países. Vamos a ver el caso de Corea del Sur, por ejemplo, con más de 4 por ciento. Y esto nos está generando una brecha y una necesidad muy importante para que las universidades contribuyan. La siguiente lámina creo que busca en cierto sentido resumir lo que hemos hecho como universidad. Es decir, cómo vamos avanzando en la definición de competencias para la investigación y desarrollo tecnológico. Aquí creo que conviene remarcar algunos elementos. No todo el mundo tiene que ser científico. Lo que debemos tener es la capacidad de generar cadenas de valor con profesionistas que conozcan, por un lado, el valor de la tecnología y el valor de la innovación tecnológica, el desarrollo tecnológico, y que sean capaces de buscarlo como una parte ordinaria de su trabajo profesional. Entonces necesitamos tener graduados con una capacidad autónoma de solución de problemas e innovaciones sencillas, pero al mismo tiempo, graduados tengan la capacidad de consultar literatura sobre el tema, buscar especialistas. Y a nivel de las universidades, necesitamos tener grupos, grupos colegiados, grupos de investigadores capaces de generar soluciones. Esto nos lleva, por ejemplo, a pensar una progresión de técnicas de aprendizaje activo con el uso de tecnología. En el caso de la universidad, hemos hecho un planteamiento de cinco niveles. Por un lado, tenemos el laboratorio básico para repetir y aprender y asegurarnos sobre el uso guiado por docentes. Tenemos la posibilidad de utilizar centros, que es un trabajo más independiente que fomenta el software de simulación, el uso de tutoriales, que finalmente ayuda a tener un mayor interés y un mayor conocimiento de lo que sucede. El taller es un espacio todavía más libre, que se inventa la utilización de herramientas, máquinas, software, se basa en la simulación y facilita la aceptación. Y arriba de esto, tenemos una nueva generación de laboratorios que han surgido en la universidad. Tenemos, por un lado, los laboratorios de investigación, de manera muy destacada en el caso de ciencias de la salud, donde básicamente se busca la experimentación, el análisis demuestra, demuestras la prueba de resultados, de aplicaciones de procesos, por ejemplo, medicamentos y otro tipo de procesos químicos, por ejemplo. Y por supuesto, la construcción de laboratorios de Fab Labs, como el caso del CIDETEC, que nos ayudan a generar tanto prepotipos como prototipos para avanzar en esto. Pero yo creo que al final de cuentas, lo que vemos abajo, nos ayuda a vincular, por un lado, la infraestructura, esta progresión en el uso de distintas herramientas con procesos de aprendizaje. Todo el mundo, hemos escuchado del Project Based Learning, por ejemplo, este proceso de basar el aprendizaje en algo, en una filosofía. Aquí hay un caso que me parece muy importante, y creo que ilusa esta tendencia general de las universidades, y es el que tiene la Universidad de Stanford. Ellos tienen lo que le llaman el proceso basado, o un laboratorio que soporta el procedimiento de aprendizaje, basado en cinco P's. Y esas cinco P's son problemas, solución de problemas, proyectos, elaboración de proyectos, prototipos, por ejemplo, productos, la generación de cadenas, de producción, de ensamble o de gestión, procesos, y por supuesto, personas. Entonces, esto nos ayuda a ir vinculando el tipo de enseñanza que vemos a lo largo de las aulas con la utilización de infraestructura. Si me permiten ver la siguiente lámina, quisiera compartir con ustedes algunos de los ejemplos que tenemos. Una cosa que me gusta muchísimo es lo que están haciendo nuestros colegas de la carrera de QFBT. QFBT ha hecho ya este, digamos, este ensamblaje, esta armonización entre la infraestructura que tenemos, los procesos de vinculación y trabajo hacia el exterior con el programa educativo. Esto me parece, pues, muy acabado y que ha sido además muy exitoso. Si ustedes ven, no quiero entrar en demasiados detalles, pero sí los invito, por supuesto, a que lo conozcan, lo analicen. Tenemos que, del primer y segundo ciclo, por ejemplo, el reto es comprender el método científico. En tercer y cuarto es formular y desarrollar proyectos. En cinco y sexto es un reto de proyectos de investigación innovador para generación de conocimientos. Y en el séptimo, también es un reto de proyectos de investigación vinculados con centros, institutos y laboratorios de investigación externos en equipos de trabajo multidisciplinarios por financiamiento externo a través de organismos nacionales. Entonces, esto creo que muestra muy bien lo que veíamos en el ejemplo de Stanford o lo que estamos haciendo también en nuestra universidad. Vamos, los resultados que vemos en QFBT, los vemos, por favor, en la siguiente lámina. No me detengo tampoco en mencionarlos, pero hay muchísimos. Tenemos ya docenas de artículos publicados en revistas científicas indizadas, patentes en proceso y, por supuesto, participaciones exitosas en este tema. Yo quisiera darles un ejemplo más, antes de regresar la palabra a Marco Antonio, de lo que estamos haciendo adelante, por favor, en la siguiente lámina, en CIDETEC. CIDETEC es un excelente ejemplo de Fab Labs, es un ejemplo de cómo se generan estos espacios multidisciplinarios para potenciar proyectos, cómo han surgido a partir de aquí dos laboratorios, el laboratorio de MOCAP para mecatrónica educativa y, por supuesto, el Laboratorio Nacional de Robótica Avanzada, la MARA, y cómo a partir de aquí se genera un nuevo concepto de uso de laboratorios integrado a procesos de educación. Y la siguiente lámina, ya con esta, me gustaría cerrar esta primera participación, es cómo este modelo se vincula a un proceso educativo. Es decir, cómo al final de cuentas partimos de diseño, validación, el desarrollo de talentos, todos ellos en retroalimentación con ellos mismos, hasta llegar a validación final y prototipos. Básicamente, creo que esto ilustra de una manera muy, muy clara lo que quisiéramos mencionar en este sentido. ¿Qué buscamos dentro de la universidad? Es decir, incorporando estos procesos, generar estos loops de aprendizaje en el cual la tecnología vaya interactuando con los procesos de aprendizaje y vaya interactuando con las actividades que realizan los estudiantes bajo un modelo de aprendizaje aquí. Pero eso es la palabra, Marco Antonio, y cada oportunidad seguiremos platicando un poco de qué están haciendo en unas otras áreas para avanzar en esta dirección. Muchas gracias, doctor Bernardo. Ahora, siguiendo el programa, doctor Johnny Meas, adelante, ¿el escenario es suyo? Sí, les voy a pedir que me pongan la presentación porque no tengo las flechitas de abarón que me permitan hacerlo. Sí, es decir, para poder compartir mi pantalla. No sé si me pueden dar la posibilidad de compartir la pantalla o me presentan, o me presentan, o me presentan mi presentación. Ok, ya. Pues, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, participar con ustedes del Congreso Nacional de Investigación del OVM. Muy buenos días, doctor Bernardo González. Pues, gracias a todos los organizadores y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Entonces, el tema que voy a exponer, está relacionado con la parte de investigación tecnológica. Entonces, ¿por qué escogí las palabras investigación tecnológica? Pues, es para darle el reconocimiento y el valor de esta actividad. Que veremos que es una actividad muy estratégica, esencial y trascendental. Bueno, para explicar un poco, es porque, bueno, muchas veces la investigación tecnológica no hablamos de ella porque cuando usamos la palabra investigación, muchas veces pensamos que es investigación científica. Entonces, voy a explicar un poco la investigación tecnológica, a qué corresponde. Entonces, me voy a apoyar sobre este termómetro, que es la escala de TRE, que se llama Technology Readiness Level, que fue creada por la NASA en 1974, pero realmente se empezó a aceptar nueve niveles en 1990, o sea, que es un poquito más reciente. Estos nueve niveles corresponden al nivel más bajo uno, que es la investigación básica, después es la investigación aplicada, la prueba de conceptos, es de uno a tres. Entonces, después, cuando ya hacemos el desarrollo tecnológico y las pruebas de factividad y la construcción de un prototipo en ambiente laboratorio, podemos hablar que llegamos al nivel cuatro. Y después, cuando ya construimos el prototipo en ambiente real, ya llegamos al nivel seis. Nivel seis, ocho, desarrollo de todos los subsistemas para que funcione el sistema de manera real y totalmente integrado. Es como un coche, podemos transportar solo el motor, pero necesitamos llantas, necesitamos una batería, necesitamos una carrocería, todos los subsistemas que deben complementarse. Y el sistema real, cuando ya funciona en ambiente operacional y real, ya se está funcionando, ya podemos pensar en transferir esta tecnología hacia el mercado. Entonces, la siguiente. Entonces, aquí justamente le puse la diferencia entre investigación científica e investigación tecnológica. A nivel académico estamos más acostumbrados a la parte de investigación científica porque llega solamente al ambiente laboratorio. Mientras que la investigación tecnológica tiene que llegar al mercado. Entonces, es por eso que es muy importante el mercado, en el sentido que ahora hay otra escala, que es la escala, digamos, relacionada con el mercado, con los clientes, con los usuarios. Entonces, para diseñar el proyecto, necesitamos realizar una prueba de efectividad del mercado. Igual que realizamos una prueba de efectividad a nivel 3 o 4, para ver la parte técnica o tecnológica, tenemos que verificar si el mercado es lo que desea. Entonces, no esperar que el producto salga al mercado para verificar si funciona, si el mercado lo acepta o no, si el cliente, los usuarios lo aceptan o no. Hay que verificarlo desde aquí, desde el nivel 3 o 4 de TRL. Entonces, aquí como ejemplo de éxito, para decir que hay que hacer investigación tecnológica, voy a dar el caso de los laboratorios Bell. Los laboratorios Bell, pues ellos, es el mayor laboratorio privado de investigación tecnológica. Ellos tienen ocho premios Bell, desde que se crearon, les voy a dar unos ejemplos, han hecho el transistor, por ejemplo, y el laboratorio Bell es una compañía especializada en telecomunicación. Bell, gran, Bell es el director del teléfono, del telégrafo, y después siguieron toda la tradición de meterse en telecomunicación. Entonces, tuvieron el premio Nobel en transistores, ellos crearon el láser, crearon el primer satélite de telecomunicación, el Tesla Uno, crearon el teléfono celular, portatil, entonces, hay otras cosas. Entonces, hay otros nombres, tal vez, que les sean más comunes comercialmente, actualmente. El teléfono de él se asoció con ATT, que era la mayor compañía de teléfonos en Estados Unidos y de todo el continente americano. Después se alieron con Alcatel, que desarrollaron los teléfonos celulares, y, últimamente, ya están en manos de Nokia. Entonces, es una alianza de ATT, Alcatel, Lucent Technology y Nokia. Entonces, tuvieron ocho premios Nobel. Entonces, por supuesto, estos premios Nobel han hecho investigación básica, científica, pero con siempre una visión tecnológica. Entonces, por eso que digo que es una investigación, digamos, la investigación tecnológica es esencial, trascendental, para el éxito de cualquier empresa, de cualquier país. La siguiente, por favor. Ya. Ya. Si se me fue. Aquí no aparece nada. Bueno. Bueno, queda un poco en blanco esta parte, esta diapositiva, pero se lo voy a comentar. Entonces, lo que estamos buscando es responder a definir, como lo presentó el doctor Bernardo, definir primero cuál es el problema, cuál es el problema que estamos, digamos, tratando. Entonces, cuál es la necesidad del cliente. Entonces, vamos a pasar a la siguiente, más bien. Si aquí no se perdieron las palabras. Entonces, lo que tenemos que definir es qué problema estamos resolviendo para el cliente. Si no definimos el problema, pues no sabemos a dónde vamos, cuál es el objetivo del proyecto. Y qué es lo que nuestros clientes quieren nuestra solución. Entonces, necesitamos que la tecnología que deseamos, que desarrollamos, sea deseable por el cliente, deseable por el mercado. Entonces, tenemos que definir qué estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo. Entonces, definimos que sea deseable la tecnología que vamos a desarrollar. Después, vemos si es factible de hacerlo, es decir, si es el común, si el desempeño de nuestra tecnología es suficiente, si podemos fabricarlo y que estamos listos para el siguiente. Entonces, tenemos que sea deseable, factible. Tenemos que ver si es viable, si es viable económicamente. Entonces, esta parte de viabilidad es de si podemos hacer dinero con nuestra tecnología, es decir, que si la vamos a poder vender, que si no se vende, pues no hay clientes y pues no tenemos ingresos y no vamos a poder seguir haciéndolo. Entonces, no es una tecnología que sirve para el mercado, para los clientes. ¿Alguien lo pagaría para ella? Entonces, vemos cuántos ingresos, cuál es el fondo financiero que vamos a tener y los costos. Y ya que una vez que tenemos estas tres características, que sea deseable, que sea factible y viable, entonces podemos decir si le seguimos o no. No, digamos, hacer la tecnología desarrollar el producto sin que sea deseable. No es suficiente que sea factible. Muchas veces, como científicos y técnicos, vemos solamente esta parte de factibilidad. Pero tenemos que conocer, saber si es desablezado, si realmente el usuario lo desea. Entonces, voy a profundizar un poquito más. Bueno, ok. Aquí había otras preguntas que había que definir. A ver si vienen en la siguiente. Ah, ya viene. Bueno, voy a decir a la anterior. Sí, que había que definir el problema. Ok. Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, ok. Entonces, la... Yo creo que... Bueno, no importa. Entonces, vamos a ver si me la pueden presentar. ¿Dónde estábamos, por favor? Ok. Ok, gracias. Entonces, bueno, la que hemos, digamos, definido son mis clientes más importantes. Entonces, ¿cuáles son sus arquetipos? ¿Qué trabajos quieren que se realicen para ellos? ¿Qué problemas los clientes estoy ayudando a resolver? ¿Qué necesidades estoy satisfezando? ¿Sí? Entonces, para responder a estas preguntas que me hago para realmente diseñar la tecnología, entonces, lo que tengo que entender es lo que el cliente tiene que hacer. Es decir, es decir, que sus procesos, ¿sí? ¿En qué le puedo ayudar técnicamente en lo que está haciendo? Eso lo hacemos en general. En general lo hacemos, tratamos de entender al proceso y tratamos de ayudarle a innovar algo en sus productos, sus procesos. Entonces, lo que quiero enfatizar el día de hoy es, también tenemos que conocer lo que le choca, ¿sí? Lo que le choca, choca y choca. Se repite más veces, ¿sí? Porque a veces no entendemos lo que le choca, ¿sí? Para hacer esto, ¿sí? ¿Qué es lo que le choca? Le voy a dar unos ejemplos después. Y lo que le haría inmensamente feliz si lo tuviera. Entonces, vemos sus frustraciones y vemos sus deseos, ¿de acuerdo? Además de ver qué es lo que quiere, ¿sí? Técnicamente. Esa es la siguiente, por favor. Entonces, aquí lo que se recomienda es que para el diseño de los proyectos de investigación tecnológica y los proyectos o servicios hay que conocer, además de los procesos del cliente, ¿sí? Sus trabajos, ¿sí? Necesitamos conocer sus necesidades, ¿sí? Sus necesidades y sus frustraciones y sus deseos. Entonces, el cliente, ¿qué es lo que ve? Ve lo que ustedes le van a ofrecer. Sus productos y servicios, ¿sí? Pero ustedes lo que deben entender son sus deseos. Lo que le haría feliz, ¿sí? Y también lo que choca aquí, sus frustraciones. Entonces, con sus productos y servicios tienen que ir acompañados con la creación de alegría para el cliente, ¿sí? Y el aliviador de frustraciones para los trabajos de su cliente, ¿sí? Entonces, aquí les doy unos ejemplos, ¿sí? Para ilustrar lo que estoy comentando de frustraciones y alegrías de los procesos de los clientes. Por ejemplo, conocen todos, todo el mundo conoce estas compañías. Google, Apple, Microsoft, Netflix, Amazon, Waze. El Waze es un RPC. Entonces, hace 15 años, cuando compré el primer RPC, estaba contento, pero me quedaba con frustraciones. Porque indicaba solamente la ruta para allá del punto A al punto B. Entonces, estaba contento porque, bueno, ya si no tenía el mapa, pues allá tenía el mapa. Pero yo, cuando caía en un embotellamiento y perdía mucho tiempo, ¿sí? Entonces, era lo que me chocaba, ¿sí? Muchas frustraciones. Actualmente, el Waze y también el Google Maps, ¿sí? Permite, dice cuánto tiempo va a tomar, ¿sí? El Google Maps va más allá porque es un RPC social. O sea, que cada el mundo contribuye a decir, bueno, estoy en un embotellamiento, estoy parado desde cinco minutos o una hora, etc. Entonces, y me ofrece la ruta alterna, ¿sí? Más rápida. Entonces, este es algo que quita las frustraciones al usuario. Y es más fácil, porque va a llegar tiempo a su reunión. Entonces, por ejemplo, si ustedes compran en Amazon o en Netflix, ya conocen sus deseos. Conocen qué es lo que saben ver y siempre les proponen una película o productos, digamos, alternos. Por ejemplo, en el caso de Google, ¿por qué Google, cuál es el modelo de negocio de Google? Porque, bueno, yo creo que todos hemos utilizado Google como un buscador, pero no pagamos nada para buscar, ¿sí? Usamos el Google para buscar, ¿sí? Entonces, ¿dónde generamos? ¿Cuál es la base de negocio? Pues Google utiliza la información de su solicitud. Usted necesita algo, ¿sí? Y entonces, conoce sus deseos, conoce sus necesidades. Y si cambia lo que está buscando, conoce también sus frustraciones, lo que le choca de tal producto. Entonces, ve lo que está buscando. Y toda esta información, Google lo vende a las compañías que van a hacer estos productos, que van a agregar justamente componentes en sus productos para quitar sus frustraciones y para crear alegría, ¿sí? Entonces, es el negocio de Google, ¿sí? Entonces, bueno, las compañías que no van a preguntar así a todo el mundo y que se quieren anunciar, pues, se preguntan a Google a ver qué es lo que busca la gente, ¿sí? Entonces, un hotel, pues, ya van a venir a la plaza, pero qué tipo de hotel, etcétera. Y aquí, como excepción personal, pueden hacer, estamos viviendo todos la pandemia debido al COVID-19. Entonces, tenemos que ver qué necesidad tenemos, qué necesidades tenemos, ¿sí? Queremos buscar un remedio, una vacuna, ¿sí? Queremos buscar también pruebas a ver si estamos infectados. Queremos, tenemos necesidades de mascarillas, ¿sí? Aquí hay que ver cuál es la necesidad real, de más fuerte, lo que me choca más, ¿sí? Lo que me haría feliz. Lo que me haría feliz es tener una vacuna, ¿sí? Una vacuna que sea efectiva, ¿sí? No me dé efectos varios, entonces, porque hay uno que dice, no, no, quiero una vacuna que lo barata. Entonces, barata, ok, está bien, es un deseo que sea barata, pero es más importante de tener que ver que la vacuna sea efectiva, ¿sí? Igual las mascarillas, usted puede comprar más baratas, pero si no son efectivas, pues, no le va a cumplir, digamos, su necesidad real, ¿sí? Entonces, bueno, la decisión es de cada quien. Entonces, para acabar, la última, por favor. Si me puede pasar la última. Entonces, ¿cuándo van a hacer una investigación, una investigación tecnológica? Entonces, considérense como creadores de alegrías y alineadores de frustraciones para los que están trabajando para sus clientes, ¿sí? Y sean héroes para sus clientes. Acabo aquí con este mensaje porque ya se me acabó el tiempo. Pues, muchas gracias por su atención. Gracias, doctor Johnny. Gracias, doctor Johnny. De acuerdo, muy bien. Primero que nada, Bernardo, Marco Antonio, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Entonces, déjenme ver, ¿ya están viendo la presentación? ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Bueno, pues, nuevamente les agradezco mucho la posibilidad de venirles a platicar unos minutos sobre ciencia, desarrollo, tecnología, innovación, perspectivas de desarrollo, un poco en el marco de, pues, el quehacer académico. Entiendo que la mayor parte de las personas que estamos participando en este evento, pues, tenemos algo que ver con el trabajo académico y su relación con la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces, los productos del quehacer académico son varios productos, digo, es difícil, como siempre, generalizar, pero podríamos decir que hay un trabajo de docencia, un trabajo de divulgación, un trabajo de difusión de la cultura, y hay un trabajo, un componente muy importante en las actividades de la academia que tiene que ver con la generación de conocimientos. Entonces, en ese sentido, hay que definir cómo ese conocimiento, qué alcance tiene ese conocimiento, y un poco cómo lo podemos aplicar para el contexto de la ciencia, la tecnología y la innovación que vivimos actualmente en México. La generación de conocimiento, como sabemos, tiene que ver con el modelado, con la conceptualización de la realidad a través del razonamiento y del método científico. Estoy hablando, por supuesto, del conocimiento orientado a la investigación, y ahí voy a utilizar algunos de los conceptos y de las cosas que investigadores que se dedican precisamente a esto, al tema de la evaluación y la conceptualización del quehacer académico han publicado y que están trabajando. El doctor Rafforz, por ejemplo, tiene este diagrama muy interesante en el que podemos ver cómo el espacio de la investigación, que es el espacio verde, es decir, el espacio que cubren los proyectos, los conceptos y los estudios que se hacen en la academia, tienden a comprimirse y tratar de confundirse con el espacio de los indicadores, aquellos que nuestras instituciones necesitan para dimensionar los productos del trabajo académico y después también para gestionar los recursos, recursos que necesita para mantener este proceso de una manera sustentable. Y por otro lado tenemos el espacio de los problemas, que es mucho más grande que el espacio de la investigación, y entonces hay también una presión social, una presión de las agencias de financiamiento, privadas y públicas, para ampliar y cubrir cada vez una mayor parte del espacio de los problemas. Entonces hay una tensión entre el espacio de lo que se mide o cómo nos mide, el espacio de lo que la sociedad nos exige y el espacio de lo que hacemos, y ahí hay una tensión. Además está el enfoque de la investigación científica y de la investigación tecnológica. A mí esta diapositiva me gusta bastante porque aquí se puede ver, por ejemplo, cómo en el modelo de las ondas electromagnéticas, estos campos magnéticos y eléctricos oscilantes, a diferente frecuencia, pues tenemos un dominio de fenómenos en los que esta radiación puede afectar. Desde el punto de vista científico, el modelo de la luz, de la radiación electromagnética, pues es una descripción siempre semiperfecta, por supuesto, de la realidad, pero desde el punto de vista tecnológico, pues es un modelo útil que no importa desde esa óptica mucho si se ajusta o qué tanto se ajusta a una descripción completa de la realidad. Es algo que es útil y que nos permite diseñar antenas, teléfonos, radares y una serie de cosas tecnológicas que hacen la vida mucho más sencilla. En ese sentido, es interesante entonces ver cómo podemos visualizar, por ejemplo, en lo que a veces también se conoce como el corno invertido del conocimiento, que se tiene en la parte baja ahí las ciencias exactas, que es la aplicación del método científico para el modelado de fenómenos, pero relacionados con la materia. Lo que iría en la parte más baja ahí en el cuadrito de ciencias exactas pudiera ser la física, porque la física es la descripción de los sistemas, digamos, más idealizados, ¿no? Son partículas cero-dimensionales, en campos homogéneos, y hay una descripción muy exacta, una aplicación del método científico, unos modelos y una descripción que es bastante exacta, que tiene una gran predictibilidad. Cuando empezamos a incorporar otro tipo de fenómenos como superficies, como campos homogéneos, es decir, un poco de complejidad del sistema, pues aparece la química. Cuando hablamos de colecciones de estos dentes, de estas moléculas, entonces empieza a aparecer la química supramolecular, luego la biología, y conforme vamos avanzando hacia arriba en esta flecha azul que tengo en el diagrama, podemos ver que vamos moviéndonos hacia mayor complejidad en el objeto de estudio, y por supuesto, correspondiente a una menor preventibilidad. Y así aparece la parte alta, las ciencias sociales, que son ciencias que abordan temas, el objeto de estudio es mucho más complejo, no solo individuos, por ejemplo, sino incluso colecciones de individuos o de sociedades. Ese es la búsqueda de entendimiento, de funcionamiento. Si ahora caracterizamos la alfa y la beta que tenía yo en la diapositiva anterior, pues en un enfoque muy aplicado tendríamos del lado derecho, en la parte de abajo, el desarrollo tecnológico como la aplicación del entendimiento de la materia, y arriba la investigación social como la aplicación del conocimiento del comportamiento humano. Y evidentemente tendremos algo parecido en términos de las propiedades de predictibilidad. Lo que tenemos del lado izquierdo le llamaríamos más bien investigación científica, y lo de la derecha le llamaríamos más bien investigación tecnológica, que es un poco lo que se ha cubierto en las diapositivas anteriores. Pero para efectos de funcionamiento institucional de la academia, pues hay que ver que los problemas también pudieran visualizarse en un mapa bidimensional, como que estoy proponiendo aquí, en el que en el eje de las X tenemos el tipo de especialista y en el de las Y es el tipo de necesidad. Hay coordenadas que definen necesidades y especialistas, que por supuesto pueden ser diferentes, y pudiéramos visualizar proyectos, objetivos, desarrollos, que pudieran tener diferentes niveles de complejidad y diferentes tipos de especialistas. Así, por ejemplo, si vamos describiendo el eje de las Y es, diríamos que en la parte de abajo tendríamos la investigación básica, que haya que obedecer a la curiosidad humana, luego podríamos tener alguna aplicada de alguna empresa, de alguna industria, luego podríamos hablar necesidades de secretarías, de sectores, demandas regionales, demandas nacionales, e incluso internacionales. Y en el eje de las Y es tendríamos diferentes tipos de especialistas que también van creciendo en términos de complejidad sobre individuos, grupos de individuos, organizaciones e incluso grupos de organizaciones. Estas zonas en este mapa definen la complejidad de diferentes tipos de proyectos que tienen alcances y que por supuesto rematan capacidades de la academia diferentes. Es entonces muy importante, como dice la doctora Sara de Rijke, evaluar el contexto. El contexto no es el mismo para toda la investigación o todo el desarrollo tecnológico en la academia. En ese sentido, a mí me gustaría también presentar este trabajo que está en un libro que se llama En busca de la calidad académica, en el que hay un gráfico de prestigio contra productividad donde también se presentan los ciclos de las personas y de las instituciones. Por ejemplo, hay etapas, digamos el cuadro 1 que se ve ahí, donde hay una productividad todavía baja porque estamos apenas en un proceso de inicio, de consolidación y entonces también hay un prestigio bajo. Luego pasamos a una zona donde hay una alta productividad pero todavía no se alcanza de un prestigio. Hay una zona de alta productividad, de alto prestigio y también hay una zona donde hay baja productividad pero un alto prestigio. Y el efecto del funcionamiento o del impacto de los productos académicos de los grupos o de las instituciones en las diferentes etapas de este ciclo, pues son también distintos y se tienen que manejar con políticas de diseño institucional diferentes. Esto puede graficarse para conocimiento puro, pero también para el impacto que pudiera tener la ciencia y la tecnología y tener ciclos paralelos dependiendo del grado de aplicabilidad. A mí me gusta mucho este que les voy a presentar ahora porque creo que nos ubica muy bien cuando nosotros hacemos investigación, desarrollo y pensamos en qué es lo que queremos que impacte. Esta es una diapositiva, esta es la adaptación de una diapositiva de Carl Kassman de la Fundación Gates que presentaba en un congreso, cuáles eran los tiempos del proceso de adopción en el mercado de una tecnología. Y él usaba un ejemplo que yo me voy a permitir reproducir, era el del refrigerador. Yo quiero mencionar y pedirles que lleven en la cabeza que puede operar también para casi cualquier otra cosa. Hay una etapa, al principio en este caso era 1850 y tantos, no recuerdo exactamente, en el que aparece una patente, déjenme ver si puedo poner el apuntador, creo que sí, a ver si están viendo el apuntador, aparece una patente, la idea de utilizar un compresor para enfriar comida y mantener comida. Y bueno, pues eso aparece en 1850 y tantos, unos 10 o 15 años después aparece una mejora de la tecnología, de la patente, es en 1915 o 20 en esa época que aparece la primera empresa que se dedica a hacer refrigeradores, misma que quiebra, es en 1920 y algo que eléctrica la compra y entonces empieza ya a expandir el uso del refrigerador. Y en ese tiempo, entre 1850 y 1920 y tantos, es decir, varias décadas ya, estamos en esta zona. Todavía no hay una adopción importante en el mercado. Y luego viene un periodo muy rápido de adopción, es decir, de éxito, de incorporación de la tecnología en el mercado. Y luego viene un periodo, digamos, más lento, donde ya no aumenta mucho porque ya se llegó casi al límite, pero hay una mejora del funcionamiento de los refrigeradores ya de tipo incremental. Lo que quiero traer a colación con esta descripción muy rápida es que el tiempo de evolución de este proceso tomó décadas. Lo que platicó Juni del TRL de ir desde una idea básica hasta ya, no la incorporación en el mercado, que era el caso de la descripción que él hizo, sino ya del dominio en el mercado de esa tecnología, es algo que toma décadas. Entonces es muy importante que nosotros como académicos, como departamentos, como centros y como grupos, sepamos bien o tengamos un diseño o incorporemos en nuestro diseño dónde es que estamos trabajando. Hay una zona de exploración que es esta de investigación, investigación científica, investigación tecnológica, que debe de financiar el Estado porque todavía no tiene mercado. Y hay una zona acá que es una zona de investigación y desarrollo tecnológico incremental. Esta la tiene que apoyar el mercado, difícilmente lo hará el Estado. Pero el punto aquí es que pensar que algo que nosotros pensamos, publicamos en un artículo, va a dominar el mercado en cuestión de cuatro o cinco años, no es en realidad el caso. Lo mismo ocurre para las medicinas, incluso para la política social, los modelos de política social. El Internet es quizá la excepción que confirma la regla, que llevó este proceso en cerca de 25 años, sin malo recuerdo. Entonces, bueno, para el trabajo académico hay que determinar bien qué parte estamos trabajando del ciclo, qué estamos haciendo de investigación científica y de investigación tecnológica, y en un momento de desarrollo tecnológico. Y tenemos que ver, además, que hay diferentes dimensiones del proceso de evaluación del trabajo de generación de conocimiento. Podemos estar generando cosas y entonces medir con indicadores de producción. A mí me gustaba mucho el ejemplo de cuando uno mide cuántas vacunas, por ejemplo, se producen por día, por mes o por año. Pero también puede estar midiendo el reconocimiento, el impacto, perdón, el reconocimiento de transferir esa producción a la realidad. Por ejemplo, cuántas vacunas se vendieron o cuántas vacunas se aplicaron. Y ese es otro tipo de evaluación del trabajo académico. O bien el impacto, cómo disminuyó la mortalidad por la aplicación de esa vacuna. Son dimensiones distintas que también se incorporan dentro. Así, para el diseño, insisto, de la política de investigación de ciencia y desarrollo institucional, hay que tomar en cuenta un balance de diferentes cosas. La calidad de los productos de investigación, como generalmente se hace, también el ambiente en que se desarrolla la investigación y también el impacto de esa investigación. En Inglaterra tienen ya un sistema muy desarrollado en el Reino Unido para este tipo de evaluación. Finalmente, yo creo que es importante la medición, no nada más para evaluar resultados, sino para diseñar el proceso. Porque, como dice el doctor Wilson, es muy importante entender que las auditorías, es decir, los elementos, aquí las auditorías en el término de esta evaluación, influencian los asedores de política pública y los asedores de recursos públicos. Mucho de la investigación y del desarrollo tecnológico, al menos en las etapas tempranas, se hace con recurso público. Y entonces es importante poder tener los argumentos sólidos, bien pensados, bien fundamentados, para convencer de que eso no es un gasto, que es una inversión. Con esto, yo les agradezco mucho su atención y me pongo sus órganos para que sigamos comentando en la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Arturo. Vamos a proceder a unas preguntas. Sí, vamos a proyectar. Permítanme. Bien, al doctor Bernardo le preguntan sobre cuáles serían las capacidades críticas de las instituciones superior privadas para el fomento de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. Muy bien, pues muchas gracias por la pregunta. La verdad agradezco las presentaciones del doctor Liumis y también de Arturo Jodínez. Yo creo que esa es una gran pregunta. Creo que algo que quisiera mencionar es que estamos justamente en este momento en la universidad terminando nuestro plan de investigación, nuestro plan institucional de investigación, que iba del 2016 a 2020, y en 2021 nos toca una oportunidad de relanzar nuestro plan, pensar los próximos siguientes años, los siguientes cinco años. Me gustó mucho la reflexión que compartió Luis Arturo con nosotros en el sentido de establecer un balance en el diseño de estrategias de investigación. Yo creo que aquí es donde tenemos que hablar de capacidades críticas, porque una capacidad importante que tiene la universidad es la educación, cómo reorientar la educación hacia competencias que construyan esta cadena de valor, que entiendan los fundamentos de la ciencia. Me pareció maravillosa la lámina inspirada en la NASA que compartía el doctor Yunus Meas al principio de su presentación, porque es básicamente lo que tenemos. Tenemos que hablar de una, pues, ¿cómo le llamamos? Un alfabetismo, una comprensión del funcionamiento de la ciencia y del proceso de la innovación útil y valiosa. Entonces, en ese sentido, algo que estamos lanzando en la universidad y que seguramente será el inicio de cosas que ya van madurando en los próximos años, es justamente eso. ¿Cuáles son esas competencias, ese tipo de metodologías activas que podamos utilizar? También la utilización de tecnología educativa en estos momentos nos invita a utilizar herramientas agile para tener, pues, procesos de diseño y de comprensión de problemas más fuertes. Yo creo que al final de cuentas uno de los elementos críticos es la creación de un ecosistema. Un ecosistema que debe tener tanto la plataforma como los actores y las herramientas. Esto es un poquito lo que traté de mencionar en mi presentación, es cómo podemos utilizar las distintas herramientas. Pensamos en laboratorios básicos, centros, talleres, tener ya, por supuesto, los laboratorios de investigación, propiamente dicho, si nos hablas, como una cadena de valor que se entiende como un elemento de la formación de nuestros estudiantes. Ustedes podrán ver nuestros planes de expansión en este año, lo pueden ver actualmente en la pantalla, pero tenemos que buscar cuál es la nueva generación del proceso. Yo quisiera terminar simplemente mencionando esto que me pareció muy útil, cómo esta cadena y estas secuencias para ir integrando conocimientos, ir integrando información, tanto científica como tecnológica, en las primeras etapas, y posteriormente de necesidades humanas, de gustos, preferencias y demás, para generar productos que nos lleven finalmente a una innovación y un desarrollo tecnológico. Esta cadena la tenemos que construir, tiene que ser parte de la forma de pensar. La integración de asignaturas de la universidad va en esa dirección, el diseño de centros, talleres, far-lars y demás va también en esa dirección. Pero vemos con un enorme optimismo lo que nos va a traer el próximo año. Esta comunidad de investigación, esta comunidad académica, nuestros educadores, repensando nuestro modelo y tenemos que acelerarlo. Quiero recordar que nuestro país tiene enormes retos para la incorporación de ciencia y tecnología. Hemos visto una reducción de los recursos que están dedicándose a la ciencia, como mencionaba en el principio. Hemos visto también lo que se perfila como un recorte de apoyos de CONACY, por ejemplo, para el Sistema Nacional de Investigadores en Universidades Particulares. Hemos visto también la desaparición de fideicomisos de ciencia, que si bien es cierto apoyan fundamentalmente universidades públicas, también han tenido un efecto de arrastre de toda la comunidad educativa en instituciones particulares también. Pero bueno, al final de cuentas yo creo que esto no es un momento para lamentación, es un momento de reinvención. Y quisiera terminar remarcando esta idea, porque tenemos la gran oportunidad de repensar cómo vamos a vincular educación y ciencia de una manera más orgánica en los próximos años en la universidad. Marco Antonio, te regreso la palabra. Muchas gracias. Gracias, doctor Bernardo. Hay una pregunta para el doctor Johnny Meas. Preguntan si puede brindar un panorama de lo que es la Comisión Transversal de la Evaluación en el Sistema Nacional de Investigadores, doctor. Sí, con mucho gusto. La Comisión Transversal de la Tecnología del Sistema Nacional de Investigadores es una comisión que se formó hace unos años para evaluar los productos tecnológicos de todas las áreas que están considerados en el SNI. Había siete, ahora hay nueve, desde hace 15 días. Entonces, todos los investigadores que generan productos tecnológicos lo evalúa esta comisión. No es la comisión dictaminadora de cada una de las áreas. Nosotros evaluamos y pasamos nuestra evaluación a las comisiones dictaminadoras para que lo tomen en cuenta. Que se estén a los puntos que tienen de productos de investigación científica. Como ya lo muestré, está diferenciado la parte de investigación científica e investigación tecnológica. Son productos diferentes en la investigación científica, ya estamos más acostumbrados, es muy tradicional. Son publicaciones, artículos que se hacen en revistas de diferentes factores de impacto. Hay, digamos, libros, hay congresos, hay tesis. Entonces, son productos, digamos, académicos. En inversión tecnológica, como el que paga es diferente, no está pagando para una publicación. Pagan para hacer que uno le reporte lo que hace con el dinero invertido. Entonces, muchas veces lo que estamos, los productos que hay y que se aceptan son productos de propiedad intelectual que se coinciden o que se transfieren en México o en el extranjero. También, todos los estudios y proyectos que generan conocimientos novedosos, pero que están pagados por un tercero. Implementados, pues, da más impacto. Y todos los desarrollos tecnológicos implementados y orientados a resolver problemas reales. Entonces, principalmente los productos tecnológicos son los desarrollos tecnológicos o de innovación que se refieren a través de reportes. En el reporte es muy importante que planteen bien cuál es el problema que se resuelve. Porque muchas veces tenemos reportes, vemos reportes y no hay, digamos, una definición del problema que se está resolviendo. Y también una carta de satisfacción del usuario, para decir, bueno, pues, a mí me resolvió, esto me dio tal beneficio. Entonces, esas son, digamos, evidencias de un desarrollo tecnológico exitoso. Entonces, hay también los softwares, los desarrollos de softwares también se pueden considerar como productos tecnológicos. Básicamente es la función de esta Comisión Transversal de Tecnología, que ya tiene criterios mucho más formales, más difíciles. Muchas gracias, doctor. Hay una pregunta para el doctor Luis Arturo Godínez. Preguntan que desde su experiencia, ahora que se publicó el nuevo reglamento de ingreso y permanencia, ¿qué puntos favorables observa usted en esta nueva reglamentación para el ingreso al ESNI, doctor Luis Arturo? Sí, claro, Marco. Bueno, hay algunos cambios, digo, en la evaluación de que si son muy favorables o poco favorables, pues ya yo no la voy a hacer. Pero sí voy a destacar cuáles son los cambios más importantes, porque al final es la evolución de un reglamento que va a lograr un programa de los más añejos del CONACY. El SNI junto con el programa de becas son de los programas que más éxito han tenido y también de los más viejos y más consolidados, por supuesto, en el consejo. Entonces, aquí es interesante, mencionó Juli, ya se pasa de siete a nueve áreas. Y eso es un tema que muestra que va aumentando la cantidad de investigadores y de investigaciones asociadas a su trabajo. Se agrega en la Comisión Nueva de Interdisciplinas que va a trabajar con interdisciplinas, multidisciplinas y transdisciplinas. El Área 6 le cambiaron el nombre, ahora ya omitieron el nombre de biotecnología y ahora se llama agricultura, agropecuarias, agropecuarias y ecosistemas. Ese es otro cambio que destaca. Se mantiene la Comisión Transversal de Tecnología que va a... Y se sigue la posibilidad de otro tipo de Comisión Transversal. Hay algunos cambios muy interesantes, muy buenos, en términos de que se consideran cosas, apoyos que antes no se consideraban. Por ejemplo, la extensión por maternidad que existía de 12 meses, ahora puede ser, ahora va a ser de 24 meses. El periodo de apoyo a los investigadores como candidatos, que puede ser una sola vez, antes era de tres años y se podía extender bajo evaluación un año más. Ahora son cuatro años directamente. Y yo creo, y eso es lo último que voy a mencionar, que todo obedece a que ya son 33 mil investigadores en el sistema. Cerca de 16 mil solicitudes al año y un proceso de evaluación que además tiene que ir balanceando los criterios cuantitativos y cuantitativos. Entonces ya hay subcomisiones que evalúan los diferentes niveles del SNE. Se va abriendo, se va haciendo más plural, se va haciendo más heterogénea, va contemplando más lugares de la República, ya no está todo centralizado. El 70 y tantos por ciento de los investigadores en el SNE ya están fuera de la Ciudad de México y hay un proceso de equiparamiento de género también continuo. Entonces yo creo... ¿El sonido de su micrófono? ¿Listo? ¿No se oye? Otra vez se afectó el sonido, doctor Luis Arturo. ¿A partir de cuándo? Ya, ahí ya se escucha. Gracias. Voy a quitar el video, pero ¿a partir de cuándo se afectó el sonido? Nada más para repetir el final de mi... Estaba en su penúltimo comentario, me parece, cuando el 70% afuera del Distrito Federal, de la Ciudad de México, perdón, y el otro tanto. Ok, sí, bueno, entonces voy a cerrar. Gracias, Marco. Efectivamente ha habido un esfuerzo continuo de muchos años ya, donde cada vez ha ido aumentando la cantidad o el porcentaje o la proporción de investigadores que están fuera de la Ciudad de México. Eso habla de que las actividades de investigación se van diversificando. Hoy estamos arriba ya del 75%. Y decía que además ha habido también una evolución continua de ir equiparando la proporción de género en el ESNI. Y eso también es algo que obedece a todas estas políticas y cómo el reglamento los va marcando. Entonces, cerraba yo diciendo que me parece que este nuevo reglamento que tiene estos cambios que he comentado, digo, esos son los cambios, digamos, más para los investigadores. Hay otros cambios muy importantes como el Consejo General, es decir, administrativos, pero para efectos de los investigadores son básicamente estos. Y, bueno, pues reflejan una evolución de este programa. Muchísimas gracias, doctor, por cuestiones de tiempo y espacio. Pues queremos agradecerles la participación en esta interesante mesa. Y le vamos a ceder la palabra al maestro Jaime Eduardo Flores Salinas, rector del campus Monterrey de OVM y presidente del decimo primer Congreso Nacional de Investigación. Entonces, adelante, maestro Jaime Eduardo. Muy buenos días, doctor Luis Arturo Bodinez. Muy buenos días, gracias. Al contrario, muchísimas gracias por su ponencia. Estamos muy contentos de haberle tenido con nosotros en este inicio de la jornada del 11º Congreso de Investigación Nacional UVM. Y es para mí un honor entregarle este reconocimiento por su valiosa colaboración y participación en nuestro Congreso. Con mucho gusto y con gran cariño, respeto y admiración, le hago entrega de este reconocimiento virtual. Estimado doctor. No, pues muchísimas gracias nuevamente por su reconocimiento. Muchas gracias y mucho gusto. Igualmente, muchísimas gracias. Al doctor Johnny Meas. De igual forma, doctor Johnny Meas-Bong, muchísimas gracias por su excelente colaboración, participación y reflexiones que nos permiten continuar cuestionándonos acerca del proceso de investigación en nuestro país. Reciba, por favor, con mucho respeto y reconocimiento, este conocimiento virtual por su participación en nuestro 11º Congreso Nacional de Investigación. Muchísimas gracias, con gran afecto. Sí, igualmente, muchas gracias por la invitación. El gusto es mío, también. Sí. Gracias. 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 Estimado doctor Bernardo González-Alechiga Ramírez Liela. Es un honor para mí también poder entregarte este reconocimiento. Gracias. Me agradezco infinitamente tu participación. Este Congreso sin ti no sería lo que es hoy. Gracias nuevamente por tus enseñanzas, por tus reflexiones y por retornarnos constantemente a buscar la mejora continua en todos nuestros procesos y en todas nuestras actividades cotidianas. Muchísimas gracias, doctor. Recibo un fuerte abrazo a la distancia. Espero poder verte pronto después de que se pase esta pandemia. Muchas gracias, rector. Un saludarte y un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Doctor Marco Antonio Zamora Antuñano, de igual forma, mi reconocimiento, mi respeto y admiración y pues con mucho gusto te hago entrega de este reconocimiento virtual. Un abrazo sentido a la distancia y muchas gracias por tu participación. Gracias a ustedes. Gracias a nuestra amable audiencia. Les solicitamos a los que faltaron de registrarse en la mesa, que ahí está en el chat, el link de registro. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Todo lo mejor y un éxito a este Congreso. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, doctor. Gracias, doctor Juni. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. 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 Gracias.